¡Bravo! Señoras y señores, con Vihana abrimos este garaje. Bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos de una vez abriendo las puertas de este garaje con este par de muchachos, que son los líderes de la banda. Simón y Valen, pero tienen una bandota increíble. Muchachos, bienvenidos. Siéntanse como en casa, por favor. Y bueno, ¿qué pasó? Por Dios, qué buena canción y qué manera de comenzar este garaje. Bienvenidos a Telemedellín. Y bueno, de una vez comencemos. Ustedes, ¿cómo se conformaron? ¿Cómo armaron esta banda? Y también estas canciones que yo sé que les va a gustar. Les estoy hablando de muchas canciones. Tenemos cuatro, la verdad. Ya comenzamos con una, pero ¿qué pasó? Es esa primera canción, ese primer sencillo que lanzaron y que nos tiene hoy en este garaje. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Muy agradecidos con todos ustedes. Vihana, la historia es una historia muy bonita. Vihana, somos dos hermanastros. Somos hermanos de crianza. Sí, porque cuando uno dice hermanos medios, uno cree que le falta una parte a otro hermano. Yo tengo dos, por ejemplo. Un saludo para ellos, pero los quiero. Nosotros, nuestros papás, mi mamá está casada con el papá de Simón y pues nosotros vivimos juntos toda la vida. Simón y yo, nuestros papás están juntos desde que nosotros tenemos tres años, ambos tenemos 21 años. Ya no. Entonces, pues sí, llevamos toda la vida. El nombre Vihana nació, Simón y yo tenemos aquí, tatuada la palabra Ohana. Ajá. Eso fue mucho antes de decidir formar Vihana. Entonces dijimos, bueno, pongámosle Ohana. Pero como que no, no nos llenaba. Y buscamos muchísimo y nos gustó Vihana porque es la unión de dos familias en una sola, que es lo que se vive en nuestro hogar. Ah, qué nota, qué bonito, de verdad. Y encontrar el sonido, la fusión, la música, el rock and roll, el funk, todo lo que ustedes tienen en este proyecto también, ¿cómo fue ese proceso? Pues fue bien complicado porque pues vale, es más popzuda, más tirando a una música más romántica. En cambio, yo tengo ese rock metido en la sangre. De hecho, mi papá es la persona que me lo inculcó desde muy pequeño. Qué bueno. Entonces, pensamos mucho, mucho como la idea de poder fusionar estas dos partes. Y de la nada salió, ¿qué pasó? Y con qué pasó precisamente, qué fue lo que pasó, o sea, qué fue esa chispa para el detonante y tener esta canción que realmente es la carta de presentación de ustedes porque están todos los instrumentos, están toda esa fusión interesante también tropical, rockera. Mejor dicho, cuénteme, porque si no me quedo aquí escribiendo la canción todo el rato. Bueno, esta canción la escribí yo de una historia que me pasó. Prácticamente, sí. Y pues con ayuda de Cam y Robert, que son los productores que son los magos detrás de Vihana. Y el papo, ah bueno, dale, dale. Bueno, pues ellos dos nos ayudaron pues a que esto sonara así de espectacular. Pues la canción, obviamente la letra, uno se la imagina muy diferente a como realmente estaba sonando, pero ya cuando ellos nos los mostraron, pues la verdad a nosotros nos pareció una cosa de locos. Y empezó a sonar en la cabeza y después terminó en esto prácticamente. Pero es un proyecto también familiar, es un proyecto que involucra a toda la familia, precisamente como ellos lo tienen tatuado en sus brazos. El papá de ustedes también ficha clave en este caso. Claro que sí, él es nuestro manager y nuestra mamá es la persona que dirige nuestras redes, la que está detrás de nosotros diciendo, muchachos, arréglense, hagan esto, hagan aquello. Y bueno, nosotros somos muy unidos como familia realmente. Y por eso tomamos la decisión de que ellos fueran nuestros manager. Y bueno, y nosotros dos que somos los músicos. Los amigos, ¿cómo los ven en ese proceso musical que están construyendo también? La verdad es que yo he tenido por mi parte un apoyo súper grande de absolutamente todos mis amigos. No tengo un solo amigo que no sea pendiente, bueno, ¿cuándo va a ser el otro lanzamiento? ¿Por qué no me has mostrado? Todos son, muéstrame el video ya. Yo no, ¿cuándo salga? Todos son así súper pendientes y yo creo que con Simón también es igual. La verdad hemos sido muy apoyados por parte de todo nuestro círculo social, nuestros amigos, nuestra familia, la familia de mi papá, la familia de la mamá de Simón. Pues como de todos hemos sido muy apoyados. Y desde chiquito me imagino que los pusieron a cantar o a hacer alguna cosa. Los padres se aprovechan de eso, la familia se aprovecha de eso. Una cosa terrible, pues que, mentira, no, es algo divertido. A uno le daban era pero nervios. Nervios cuando en la fiesta familiar decía, Simón, vale, traigan la guitarra. Venga, para que canten las mismas tres canciones que nos han cantado todos los fines de semana. ¿Y cuáles eran? Sin embargo, uno ya sabía que a todas las reuniones familiares iba a cantar, entonces siempre llevábamos la guitarra. Siempre llevábamos la guitarra. Siempre, a donde fuera la reunión, uno llevaba la guitarra porque ya uno sabía. Ya mis papás nos tenían súper proyectados. Ya empacaron la guitarra, era más importante que cómo te arreglaras. Y Simón la cantaba, la tocaba en ese caso. Sí. ¿Y cuáles eran esas tres? Las que no faltaban en las fiestas familiares. Te vi venir, ¿cierto? Te vi venir. Había otra de Manuel Medrano. Corre de Jessy Joy. Corre de Jessy Joy. Corre de Jessy Joy. No. Bajo el agua de Manuel Medrano. Todos los días la escuchaba, todos los fines de semana la tocaba. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita porque fue nuestro primer público. Y nosotros le agradecemos a cada una de estas personas que nos escucharon porque realmente por ellos y fue que realmente nos animamos nosotros a armar este proyecto por nuestro público. De ese primer público que es La Familia, ¿cómo fue ese primer público, ese primer toque ya listo, full banda, canciones y todo eso? ¿Cuándo fue ese gran concierto, ese gran debut? Así como full banda, bueno, Simón y yo estuvimos en varias academias y pues en las academias teníamos como presentaciones así como full banda, pero así como nosotros dos como Vihana, la tuvimos en Hard Rock el 31 de diciembre. Estrenamos año estrenando banda, como dicen por ahí. Fue súper chévere, la experiencia fue muy brutal, fue muy bacana, esa emoción y también los nervios. No, impresionante, yo creo que al que no le dan nervios contándose todos los días, así sea el público más chiquito, el público más grande, los nervios son impresionantes siempre. Y el nervio es importante, si uno no tiene nervios, cambie de profesión, cambie lo que está haciendo porque ese es un factor que a uno lo debe de tener concentrado en este caso. Hablemos de Queremos Paz, que es la próxima canción que vamos a escuchar. Bueno, Queremos Paz es una canción que escribí con mi papá, casualmente. Yo tenía una melodía en mi cabeza rondando y él tenía... Que es muy pegajosa. Muy pegajosa. Muy pegajosa. Muy pegajosa, cabe resaltar. Y casualmente él me dijo, hijo, tengo una letra, tengo un sentir, te la puedo mostrar y yo hágale pues. Y casualmente empecé yo a pensar como en esa composición de esa canción. Y bueno, con muchas realidades que estaban pasando en ese momento, fue que nació Queremos Paz. Bueno, es la canción entonces que vamos a escuchar. Chicos, los invito al escenario. Y mientras tanto ustedes, amigos televidentes que tienen su proyecto musical, que están con su agrupación, que están ensayando, que están juiciosos con sus maquetas, pues los invito para que nos la envíen, nos la muestren y tengamos el gusto de tenerlo en nuestro garaje. El correo es muy sencillo, elgaraje, arroba telemedellín.tv, elgaraje, arroba telemedellín.tv. Señoras y señores, hoy nos acompaña Vijana. ¡Bravo! Señoras y señores, Vijana nos acompaña en este garaje aquí por Telemedellín, porque precisamente queremos resaltar esos talentos, esas bandas, esos proyectos en solitario también y todo lo que tenemos en esta Medellín musical que realmente desborda con su talento, con todas las bandas y con todos los proyectos que tenemos. Uno de ellos es Vijana, que nos está acompañando en este garaje. Friendzone fue la última canción que lanzaron hace ratico, hace poquito, yo les alcancé a hacer la nota también en Noticias Telemedellín y contaban la historia muy interesante y el video que también se grabó en el, ¿cómo es? En la aldea, en el Santorini colombiano. El Santorini colombiano, sí, 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 cómo fue ese proceso también, porque la canción suena muy rico, tiene diferentes ritmos, diferentes cambios también y realmente pues es muy agradable escucharlos en este caso. Qué calor, de una vez te habido, qué calor. Yo no lo creía, yo vi y yo no, estos manes se fueron para Europa. Total, pero te cuento que allá en la grabación éramos, bueno, conmigo, eran a cada rato, venga, hay que volver a retocar a Simón porque está sudando mucho, está haciendo mucho calor. Todo el día, desde las 5 de la mañana nos levantamos hasta las 4 o 5 de la tarde, imagínate, 12 horas dándole y duro, muy duro. Y después la piscina de refresco, ¿no? No, no, de una salimos para acá porque fue grabado en semana, lo grabamos un lunes y llegamos el martes acá a Medellín, mamados, muertos, pero felices porque habíamos cumplido, es un gran sueño que era grabar un video de esa magnitud. Yo creo que para mí ha sido el mejor video que hemos lanzado hasta ahora. Por ahora, por ahora, porque vienen más cosas interesantes, además que están trabajando con un par de muchachones que los conozco y sé de sus capacidades musicales, ahorita les damos un saludo para ellos. Pero presentemos esta banda también de grandes muchachos y de grandes músicos, además resaltando que prácticamente están equilibrados, pues faltaría una mujer para hacer 4 y 4, pero pues tienen 3 hermosas damas talentosísimas y tienen otros 3 muchachos, bueno, 4 con voz también ahí en la banda. Así es, bueno, principalmente tenemos a Ralo en el bajo, tenemos a Susana, que es la que toca las guitarras, tenemos por acá a Pipe, el señor de los teclados, a Will en la batería y hoy tenemos un invitado especial, Rafa, que nos está colaborando con la percusión menor y con coros. El multiinstrumentista Rafa, por Dios. Multiinstrumentista, total, mi respeto. Yo lo he visto tocando violín también y lo pone uno a bailar impresionante. Es impresionante. Habremos ya de ese proceso de producción y ahorita hablábamos de ese par de cabezas que están detrás de ustedes, también apoyándolos con esa producción, que es Camilo Roberto. ¿Cómo ha sido ese proceso también de trabajar con ellos de un recorrido y sobre todo de ese ser íntegro, de músico, persona e instrumentista, en este caso, de este par de personajes? Mira que la verdad es que conectamos muy bien con ellos desde el principio. Son personas que han sabido como trabajar mediante la personalidad de Simón, mediante mi personalidad y han sabido como explotar todas esas cosas buenas que han visto en nosotros. Pues a mí me parecen demasiado talentosos, me parecen demasiado talentosos, me parece pues que yo quiero que todas las canciones de Vijana las hagan ellos. Pues ellos siempre están ahí con nosotros, nos apoyan, nos acompañan. Si hay un ensayo van, si hay lo que sea, van. Así no sea Vijana, ellos van, ellos están ahí. O sea, ellos son parte de nuestra familia. Sí, es verdad, son un... Bueno, toda su banda es una de las mejores de Medellín y han tenido esa bandera del rock nacional en otras partes. Muchachos, ¿qué se viene ya para este 2021? Bueno, recientemente sacamos una canción que se llama A Solas, es la próxima que vamos a tocar. Y bueno, yo creo que se vendrán otras dos canciones, dos, tres canciones posiblemente. Entonces, de pronto lanzamos más. Si tenemos más audiencia, más gente reconociendo este talento, este par de hermanitos. Así va a ser. La idea de nosotros pues ya como este 2021 es terminar de lanzar el álbum que ya habíamos realizado con Cami y con Robert. Y hemos ya ido trabajando en muchas nuevas cosas muy chéveres, muy bacanas que yo. Uno las hace y uno es muy emocionado porque salga todo ya. Uno quiere que ya, yo quiero que todo el mundo escuche ya lo que estamos haciendo, pero no es con paciencia, con calma, pero les aseguramos que se van a emocionar tanto como nosotros. Es demasiado bueno. Y es con planificación en este caso porque realmente hasta las grandes bandas nos van mostrando ese proceso de ir lanzando sencillo, sencillo, sencillo y cuando menos se lo espera uno ya está esa producción entonces listo. Muchachos, muchas gracias. Redes sociales, por favor, para que los busquen y estén siempre conectados con todas sus novedades. Bueno, nosotros estamos en todas nuestras redes sociales como Vihana Music, tenemos Instagram, Twitter, TikTok, tenemos todo. Vayan y nos siguen en TikTok. Simón y yo nos reímos todo el día haciendo TikToks, pues vamos súper bueno, nos divertimos mucho y nos mantenemos súper pendientes de todas las redes. Interactuamos mucho. Muy conectados con todos. Nada, vayan y estén súper pendientes porque ahí estamos montando todo nuestro nuevo contenido. Bueno, ahí está entonces muchachos. A la tarima para que despidamos este garaje con muy buena música. Mientras tanto, le recuerdo a todos nuestros televidentes, si tiene su proyecto musical, si tiene una banda, si es solista, si es DJ, si tiene su proyecto de hip hop, de rap, de reggae, de ska, pues de una vez nos puede mandar su correo electrónico, bueno, su proyecto a través de nuestro correo electrónico, elgaraje.tlmedellin.tv, elgaraje.tlmedellin.tv. Nos despedimos con esta gran banda que nos ha acompañado en este garaje. Ellos son Vihana. ¡Gracias!